Música Estoy muy alegre de estar aquí y quiero primero agradecer todos los organismos que han permitido a nosotros de estar aquí. A la Fundación Saldarriaga Concha, a SDAWN, un organismo que no hemos mencionado es Open Society Institute, que ha dado apoyo para inclusión internacional para financiar la participación de gente de fuera de Colombia, la Universidad de los Andes y también a la Fundación País. Realmente pienso que la participación de tantos organismos colaborando por este evento nos da esperanza que podemos hacer mucho en el tiempo que tenemos aquí. Inclusión Internacional ha trabajado mucho y muy fuerte para tener unas palabras en la nueva Convención de la ONU, en particular sobre capacidad jurídica. Y hemos venido aquí para tratar de traducir estas palabras en acción. La realidad es que para nuestra federación, para los padres de familia de personas con discapacidad intelectual, gracias, y para personas con discapacidad intelectual, el asunto de capacidad jurídica es algo muy difícil. Es muy fácil de decir que todos tienen el derecho para hacer sus propias decisiones. Es fácil de decir que todos necesitan apoyo para hacer decisiones, pero no es fácil de traducir el concepto de este apoyo en ley y de realmente reconocer el derecho de cada persona. Recuerdo en Canadá cuando hemos tenido un cambio en la ley sobre el voto, porque antes, en 1983, unas personas con discapacidad intelectual no han tenido derecho al voto. Y he participado en muchos debates y recuerdo que han hablado, unas personas han hablado de la posibilidad de tener un examen para las personas con discapacidad para ver si ellos pueden votar. Y hemos introducido el concepto de otras personas que tenían el derecho al voto y nadie había dado un examen para ellos. Pensaba en un tío mío que yo sé no habría podido pasar ningún examen sobre el sistema político en Canadá, pero nadie había pedido a él si él tiene el derecho al voto porque no tenía él una etiqueta como discapacidad. Pensaba en las personas que votaban siempre por el partido de sus padres. Pensaba en las personas que votaban siempre por los partidos no de sus padres. Y nadie ha pedido a ellos la razón por sus decisiones de votar por un partido o otro. Pero han pensado que para las personas con discapacidad intelectual han necesitado un examen para decidir si ellos pueden votar o no. Pero su decisión para votar tenía la misma validez que mi tío o de las otras personas. Y cuando hablamos de otras decisiones, yo sé que a veces mis padres no gustaban mis decisiones. Mi esposo sigue no gustando todas mis decisiones. Mis hijos también, pero tengo este derecho. Y el desafío nuestro en estos dos días es de ver cómo podemos reconocer no solamente el derecho de las personas con discapacidad de tomar sus propias decisiones, pero realmente de vivir con sus decisiones y de hacer decisiones con apoyo. Nadie aquí tiene todas las respuestas para resolver este desafío de cómo realmente apoyar las personas con discapacidad intelectual con sus decisiones. Pero tengo mucha esperanza que vamos juntos a llegar a entender más cómo podemos tratar de hacerlo en el futuro. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.